Saludo con gusto a Florentino Valencia Samaniego, es titular de la Secretaría de Bienestar aquí en Hermosillo. Vamos a platicar sobre el pago de pensiones correspondientes al bimestre julio-agosto. Ya se ha estado dando en gran parte del estado, en el caso de Hermosillo, las personas que no tienen tarjeta bancaria, que son las menos, empezaré el pago hoy. Buenos días, Florentino, gusto de saludarle, gracias por recibir la llamada. Buenos días, Karina, buenos días a su público y estoy a sus órdenes. Platíquenos las instrucciones, las recomendaciones para las personas que a partir de hoy van a recibir su pago de pensión aquí en Hermosillo. Así es, iniciamos el cuarto pago, el cuarto bimestre aquí en Hermosillo de la pensión para adultos mayores y personas con discapacidad. Se está pagando en el hábitat Solidaridad 4, ahí se va a llevar a cabo el pago de 8 y media a 2 de la tarde. También recordemos a todos los beneficiarios que se les está llamando, se les está citando por día, por hora, para que acudan y sea con mayor orden, que no haya aglomeraciones y acudan a la hora que se recomienda para recibir su pago. También les comunicamos que está el link, pensiónbienestarhermosillo.unison.mx, donde pueden consultar también qué día les corresponde, a qué hora. Es muy sencillo, ingresa al link ese, le va a preguntar, la primera pregunta le va a preguntar qué programa es, si es 68 años de adulto mayor, si es persona con discapacidad, si es de 65 años. Luego la siguiente pregunta es si ya cobra, sí o no. La siguiente pregunta le pregunta si cobra en efectivo en Telecom o cobra a través de una tarjeta bancaria. Luego le pregunta en qué parte de la ciudad está, si es el norte de la ciudad, si es el sur de la ciudad, si es Miguel Alemán o otro. Luego le pide la primera letra del apellido paterno y la primera letra del apellido materno. Le da a continuar y le hace una serie de recomendaciones. ¿Qué recomendaciones son? Que lleven la identificación oficial y una copia. Es muy importante que lleven la copia de la credencial, de la identificación, porque nosotros a veces contamos con una impresora en el punto. Bueno, si no la llevan, ahí les facilitamos la copia, pero a veces se nos dificulta tener la impresora y hay que ir a sacar una copia de la credencial. Entonces, por favor, llévense ya una copia de su identificación oficial. Si la persona es auxiliar, cobra por otra o por el titular, debe llevar identificación y copia de la identificación del titular, de la persona que va y cobra, en este caso el auxiliar. ¿Y de la otra, del beneficiario? Del beneficiario, sí, y el auxiliar que nombró al beneficiario. Y muy importante, debe llevar un escrito que sea un escrito libre. Y ya con esas tres cosas, ya le pueden pagar a nombre del beneficiario. Entonces, es muy importante esas recomendaciones. Y luego ya le da el punto de pago, le da el lugar, le da la geolocalización, le da la dirección, le da la hora y el lugar de pago. Entonces, pueden consultar a través de un teléfono este link que es pensiónbienestarhermosillo.unison.mx ¿Cuántas personas son las que van a recibir el pago aquí en Hermosillo? ¿Y va a durar el pago toda la semana o qué días? Sí, en ese punto, que es el norte de la ciudad, vamos a pagar del día de hoy al 17 de julio. Y luego nos cambiamos al sur de la ciudad, al hábitat Las Minitas, que se va a pagar del 19 al 23 de julio. Entonces, hay que tener presente que hay que acudir cuando a la invitación que se les haga por teléfono. Estén atentos a los teléfonos que han proporcionado, porque ya siempre se les ha hablado. Y esta vez incluimos este link para que consulte la persona sin necesidad de llamar. Ahí puede consultar directamente el lugar, la hora y el día que le corresponde. Que es más o menos el mismo, digamos, trámite que para agendar la cita para la vacuna. La vacuna, la vacuna termosilio, así es, es igualito. Y están muy sencillas las preguntas, muy fácil de contestar. Y ahí pueden consultarnos. Recordemos que son dos tipos de pago, es ventanilla y es mesa de atención. Ok, y esto es, ¿cuántas personas, Florentino? Esto es para las personas que no tienen tarjeta. Sí, son alrededor de unas 11 mil personas. Ok, el resto del estado, pues ya hemos sabido que en algunas puntas estamos hablando únicamente de Hermosillo. Ahora, ya vemos que es en dos etapas. Hoy arranca al norte y luego ya después en la zona sur de Hermosillo, en el hábitat Las Minitas. A partir de hoy es en el norte y son 11 mil personas. ¿Qué pasa con las personas que nos han estado preguntando, oye, Karina, ya me hice el registro, pero estoy esperando a dónde llevo los papeles? ¿Todavía no se ha definido nada con respecto al registro ya para las nuevas, los nuevos beneficiarios? Bueno, ese es el nuevo registro que es para personas de 65 y más. Entonces, dio dos buenas noticias del presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. La primera que incrementó un 15% la pensión para adulto mayor. Anteriormente se pagaban dos mil setecientos pesos, esta vez ya se está pagando tres mil cien pesos a partir ahora de julio, ya son tres mil cien pesos. Y la otra es que bajó el rango de edad, en lugar de ser de sesenta y ocho años y más, ahora es de sesenta y cinco años y más. Entonces, tenemos un link también que es para hacer el preregistro, que es todo con minúscula, es B grande y latina t de tabo punto L de Luis Y diagonal preregistro pensión. Ahí pueden entrar y se pueden hacer el registro, se registran, se anotan, son los datos generales que piden y eso con esa nosotros registramos eso y le llamamos después para citarlo. en una oficina de bienestar a un día a X hora y deberán de llevar copia del acta de nacimiento, identificación oficial, la CUR y un comprobante de domicilio. ¿Ya se están haciendo esas agendas? ¿Ya está yendo la gente a entregar? Ya se está, ya se le está llamando, lo que pasa Karina es que tenemos nueve oficinas distribuidas en la ciudad que se llaman centros integradores, pero como tenemos la vacunación y tenemos el operativo de pagos, tenemos, está operando una oficina nada más que está ahí enseguida del seguro social del IMSS número treinta y siete y por la Pedro Moreno, y es donde se está atendiendo una oficina porque traemos, no, todo el personal está ocupado en el operativo de pagos y en la vacunación. Pero es con previa cita, digo, para que la gente no vaya porque no sé si... Sí, es con previa cita y ya cuando se registran, el preregistro ese es para tener los datos nosotros, le llamamos después al número que ellos mismos proporcionan, es muy importante estar atento a ese número que ven y se le cita, venga a tal hora, tal día y tráigase estos documentos para ahí se llena un formato que es el formato único de bienestar y ya con eso queda de alta en el sistema. Pero esto tiene que ser tras una llamada, ¿ya se están citando entonces a las primeras personas? Porque la vez pasada todavía no se citaban. Sí, ya se están citando y pedimos pues que no acudan de manera así voluntaria porque pues se hace aglomeración, tenemos una sola oficina, tenemos tres personas nada más atendiendo esto porque está todo el personal con lo de la vacunación y con el operativo de pagos. Entonces pues no nos damos abasto, ya pasando el operativo de pagos a lo mejor ya activamos más oficinas de las que ya tenemos y vamos citando a la gente para el norte, al centro y al sur de la ciudad dependiendo qué oficina esté ya operando. ¿Cuántas personas se han registrado de 65 a 67? No, no, no tengo el dato hasta ahorita. Ok, bueno pasemos a otro tema entonces, estábamos hablando sobre la pensión, los que se registren y luego ya queden registrados los nuevos beneficiarios, tampoco todavía no hay fecha cuando van a recibir el primer pago porque es la pregunta que nos hacen también Florentino, si yo ya me registro, entrego mi documentación, ¿cuándo empiezo a recibir el pago o la pensión? Y también nos preguntan por las personas con discapacidad, si se pueden registrar o no hay registro para ellas. Bueno, a ver, la persona con discapacidad, el programa no está abierto, ¿no? Se registraron un millón de personas a nivel país y no se ha activado. El único programa que se ha seguido registrando nuevos beneficiarios es el programa de adulto mayor. Entonces, el de discapacidad no se ha ampliado el programa, sigue con lo que ya está registrado. Ok. Las personas que se registren de 65, 66, 67 años, lo más probable es que el primer pago lo reciban en el siguiente bimestre, que correspondería a septiembre, octubre. Ok. Bueno, ahora nada más para terminar con este tema. Nos hemos referido siempre al nuevo registro, nuevos beneficiarios de 65 a 67, después de que se redujo precisamente el tema de edad para recibir la pensión. Sin embargo, hay personas que tienen 70, 80, 90 años, 69 incluso, y no se pueden registrar, no se han podido registrar. ¿Qué hay que hacer? La página aparentemente le preguntaba, oye, usted no les permite, pero no sé si ya se actualizó o modificó ahí. ¿Qué pasa con las personas que están a medida de esa edad? Muy buena su pregunta, Karina. Lo que pasa es que recordemos que el programa 68 y más está abierto. Es cuestión de ir a la oficina de bienestar y registrarse. Ahí, aquí no funciona el perregistro, porque eso ya está abierto para 68 y más, 70, 80 personas que no se han registrado y quieran hacerlo, lo pueden hacer directamente en la oficina. Nada más a que van esos cuatro documentos, que es el copia del acta de nacimiento, es una identificación oficial, la CURP y un confrante de domicilio. El perregistro está funcionando para los de 65, 66 y 67 años, nada más. Los ya de 61 en adelante ya pueden pasar directamente a registrarse. Ahora, si hay alguna persona con discapacidad que ya tenga 65 años, pues ya se puede registrar como adulto mayor. ya no necesita esperar registrarse como una persona con discapacidad, entra como adulto mayor. No recordemos que puede ser un programa nada más, no dos programas. Ok, y entonces me queda claro que los que sí tienen que ir con previa cita son los de 65 a 67 del preregistro y luego a esperar una cita para que vayan a entregar la documentación. Y en el caso de los de 68 y más, 70, 71, ¿van directo sin cita a la oficina de bienestar? Así han estado yendo, porque recordemos que cada mes, cada día están cumpliendo personas 68 años y a medida que van cumpliendo, van acudiendo a registrarse. Entonces, esto sigue operando igual. Bien, aclarado el punto con el tema de pensiones, nos vamos rápidamente a la vacunación. ¿Cómo nos fue? Ya se culminó el de 50 a 59, la segunda dosis de Pfizer. Queda pendiente AstraZeneca y nos han estado preguntando muchas personas que no alcanzaron el sábado, que fueron unas que se les acabó la vacuna, otras que ya estaba cerrado y que sí, ¿qué hacen los que no se alcanzaron a aplicar la segunda dosis? Y nos dice, ¿cómo cerraron ustedes y qué hay que hacer o la recomendación para las personas que no se pudieron vacunar? Bueno, sí se cerró precisamente el sábado a la una de la tarde, porque ya el viernes bajó mucho la afluencia de personas. Entonces, cerramos a la una de la tarde el sábado y fue la segunda dosis de Pfizer del rango de edad 50 a 59 años. Entonces, seguramente más adelante vendrá, viene la etapa de 30 a 39 años. Si alguien faltó desde aplicarse primera dosis de cualquier edad, ahora sí que de 30 hacia arriba, 50, 60, 70, 80, 90, va a poder hacerlo cuando inicie la etapa de 30 a 39 años, que es próximamente, en cuanto llegue la vacuna, daremos a conocer las fechas, los días y los rangos de edad, como siempre. Recordemos también que tenemos pendientes alrededor de 10 mil personas que falta de aplicarse la segunda dosis de AstraZeneca de 50 a 59 años. Ellos se vacunaron el día 3 de junio. Deben de transcurrir 56 días para recibir la segunda dosis. Se va a estar aplicando alrededor de fines de julio, cuando ya cumplan los 56 días mínimo, y hay un máximo de 84 días. En ese rango es donde se debe aplicar la segunda dosis. Entonces, que estén pendientes, vamos a avisar, para cuando se vaya a aplicar la segunda dosis de AstraZeneca. ¿Y qué pasa con los que no se pudieron poner la de Pfizer segunda dosis, que no alcanzaron esta semana? ¿Ya no va a haber posibilidades? Bueno, si llega Pfizer ahora para 30 a 39 años, pues ahí podemos vacunarlos sin problema. Ahora estuvimos dándole mucha difusión. Fueron cinco días. Bueno, el que no acudió fue porque no quiso. Ok. Algunos nos han comentado, es que nos dijeron que fuéramos a recibir la vacuna en la oficina de bienestar. ¿Esto no es cierto? ¿Sí? No, 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 no. ¿Alguna persona? En ninguna oficina de bienestar se vacuna. Recuerde que teníamos 10 puntos aquí en la ciudad, más 3 del área rural. En esos 10 puntos sí se estuvo aplicando la vacuna, en 5 puntos hasta las 5, hasta las 6 de la tarde, y en los otros 5 puntos hasta la 1 de la tarde. Ok. Entonces, si llegara Pfizer para 30 a 39, ¿sí podrían aplicarles la segunda dosis a los de 50 a 59 que no alcanzaron? Sí, claro. Es muy importante, es muy importante. Completar el esquema. Tenemos que tener el cuadro, el completo, el esquema completo de vacunación, que son las dos dosis, para de esa manera, pues, alcanzar el 94 o 95% de inmunidad, que es la que garantiza ahí la farmacéutica esta. Y es muy importante, no deben de dejar aplicarse la segunda dosis. Siempre, siempre, los que ya tienen la primera dosis, que acudan a aplicarse la segunda dosis, deben de quedar protegidos. Hay que esperar, entonces, ¿cuál es la que va a llegar? No sabemos, y ya dependiendo de eso, pues, ya veríamos si no, pues, hasta que haya una vacuna que corresponda. En tanto, los que están pendientes de AstraZeneca, a finales de julio, entonces, se aplicarán la segunda dosis. Así es. Bueno, a reserva de que se me vaya algo, nada más por último y rápidamente, porque tengo que irme a la pausa, me preguntan que no están recibiendo el acta normal, que tiene que ser un acta actualizada, ¿es cierto, Florentino, para el tema de los trámites? Muy buena pregunta. Es muy importante que esté vinculado la CURV a la acta de nacimiento, porque se registran y después no les sale el pago, porque tienen una CURV, ahora sí, en la CURV viene un número y en el acta de nacimiento viene otro diferente a la CURV. Entonces, es muy importante que revisen ese dato, que esté vinculado la CURV a la CURV que viene en el acta de nacimiento. Y si no, hay que sacar un acta actualizado en el registro civil, es lo que entiendo. Así es, en el registro civil, o se rectifica en caso que haya algún número o letra diferente en el acta de nacimiento a la CURV. Muy bien. Bueno, le agradezco que nos haya tomado la llamada. Muchísimas gracias. No, a sus órdenes. Gracias a usted. Gracias. Gracias.